La lucha de hoy es un poco celebración y definir como día, como integrar una fecha, el 3 de diciembre, conmemorar el Día de la Persona con Discapacidad y seguir peleando por los derechos que venimos haciendo a diario durante todo el año y durante años. El cupo del 4%, la verdad que inclusión educativa, inclusión al trabajo es lo principal y lo que más nos está costando. La verdad que para una persona normal es difícil conseguir trabajo, vos pensás, para una persona con discapacidad es el doble difícil. Porque la verdad que lo que nosotros pensamos es no mendigar nada, sino lo que son derechos, hacerlo valer. Y la persona con discapacidad, ahí está el cupo del 4%, de las cuales una persona tiene derecho a obra social, a un salario digno, a poder ser independiente, que es lo que trabajamos durante el año en la escuela. ¿Quiénes están participando de esta correcamina? Tenemos escuelas especiales, centros de días e instituciones. Y lo abrimos un poco para que pueda participar también la gente, para visibilizar lo que es, lo que conmemoramos hoy 3 de diciembre. ¡Listo ya! Tiene que ver con pensar un mundo del trabajo, un mundo educativo, sin ninguna justificación para la discriminación. Creemos que se ha logrado mucho entre el 2005, obviamente, y el 2015. Hoy hay un retroceso, se han eliminado muchas pensiones, se han eliminado becas, pero vamos por la recuperación de eso. Las leyes siguen vigentes y hay que exigir que no haya ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral por la razón de discapacidad. Hay adaptaciones, hoy la tecnología ayuda, la ciencia ayuda, hay muchísimas herramientas para no justificarse en la discapacidad para que no haya inclusión. Lo que nos está obstaculizando son las políticas neoliberales y nos están obstaculizando algunos parámetros culturales que hay que revertir. Por eso es tan importante que en una central de trabajadores generemos esta área y visibilicemos y generemos conciencia.